hola mis amigos de la revista impacta un saludo muy especial a todos los deportistas de colombia mis atletas que estamos luchando por los gols olímpicos toda la gente juicio de esta semana santa en casa tenemos que estar juiciosos acompañar al señor presidente de la república que lo está haciendo súper bien que bien y estaremos respaldando en todas sus medidas y por eso estoy aquí en casa juiciosos los espero a ver muy pronto